Hola, me llamo Jessie. Hoy estoy haciendo los alfajores. Primero, compra los ingredientes. Tú necesitas una taza de harina de maíz, tres cuartos taza de la harina, una cucharadita de la lavendura en polvo, una cucharadita del bicarbonato, una cucharadita de la sal, ocho cucharadas de la mantequilla sin sal, un tercio taza de azúcar, dos yemas, una cucharada del brandy condimento, una mitad cucharada de la avenida y una taza de dulce de leche. Primero, pon la harina de maíz, la harina, la lavendura en polvo, el bicarbonato y la sal en un bol medio. Mezcla los ingredientes y déjalo. Pon la mantequilla y azúcar en otro bol. Mezcla por tres minutos. Añade las yemas, brandy condimento y vainilla. Mezcla por sobre 30 segundos. Añade el otro bol de harina y mézcalos juntos por sobre 30 segundos. No probes la mezcla antes de poner en el horno. Pon la mezcla en el plástico y ponla en el refrigerador por una hora. Cuando la mezcla está en el refrigerador, enciendo el horno a 330 grados. Pon dos papeles en la mesa y déjalos. Después de una hora, saca la mezcla del refrigerador y saca el plástico de la. Corta la mezcla en 24 círculos. Pon las galletas en los papeles, 12 por el papel. Cocina las por 12 a 14 minutos. No te olvides de las galletas cuando están en el horno. Saca las galletas y ponlas en el plato. Y pon sobre dos cucharadas de la dulce de leche en todos. Pon una segunda galleta encima de las otras galletas y haz un sandwich. Ahora es tiempo para comer.